Bien amigos, estamos aquí con un compañero, ¿cuál es tu nombre? Vladimir. Vladimir, Vladimir, ¿nos puedes mostrar tu tatuaje? Estoy haciendo algunos videos sobre el significado de los tatuajes. Aquí vamos a ver el tatuaje de Vladimir. Vladimir, ¿qué significado tiene para ti el tatuaje? Esta figura principalmente. Esto es todo una manga. Una manga, ok. Y esto es un japonés. Ah, ok. Me lo hice con el fin de no traer algo parecido a lo que traen muchos. Ah, o sea, tu idea, la idea tuya es no generalizar, ¿verdad? Ajá, sí. Ser diferente a los demás, ¿verdad? Y ¿te gustó de colores? Porque ya ves que hay unos que son blanco y negro, la mayoría. Sí, la verdad es que tengo un tono de piel en el que resaltan los colores. Ah, ok, muy bien. Y es por eso que me... Y aparte se me hace que llama más la atención algo de color, con variados colores, como se ve. Algo que se ve muy tipo insípido, sin color. Muy bien, muy bonito. Y me llama mucho la atención el siguiente, el que traes en el otro brazo. ¿Ese es el sistema solar? Sí. Ajá. ¿Y ese qué significado tiene para ti el sistema solar? ¿O cómo es que surge la idea de grabarte esa imagen? Ah, pues este me lo hice simplemente porque tengo gusto por la astronomía desde muy pequeño. Ah, eso sí, muy bien. Entonces es algo que me tiene muchos recuerdos de la infancia y por eso es que me lo puse. Ah, eso sí. Y aparte, este, se te quedó muy bonito. Y vean el acabado en los puntitos aquí que tiene al lado. Vean. Me llamó la atención mucho el diseño, el trazo. Y vean, ¿esto viene siendo el sol? Sí. Ok, el sol y este, bueno, no sé, Júpiter, ¿no? Creo, ¿no? No me sé los planetas. Son los planetas. Los planetas, ¿ah? Plutón. Pero muy bien. Pues muchas gracias, Vladimir, por dejarnos este... ¿Qué le puedes decir a la gente que se quiere poner un tatuaje? De esos tabús de que no, no te pongas un tatuaje. ¿Qué le puedes decir a los muchachos? Pues, que se animen. Sí duele un poco, pues, pero no es algo exagerado. Sí. Además de eso, es algo que llevas contigo siempre. Y no es algo malo, ¿verdad? No, no es algo malo. Y ya no te prohíben trabajos, ya la gente no te ve tan mal como lo era antes. Y es parte de nuestra vida misma, ¿verdad? De la cultura, ya. Y muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente. Gracias, amigos. Gracias.